¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, estamos aquí en el Humble Bundle y solamente os quiero decir que tenéis, por si no lo tenéis, no tenéis el juego de rally más auténtico y emocionante que se puede pedir, pues nada, yo os traigo que en el Humble Bundle entráis, os registráis, mandarán un código de verificación, una vez tengáis todo en regla os darán un código gratuito para canjear en Steam y el juego será totalmente vuestro, para siempre pero tenéis que daros prisa, porque según vemos aquí, no queda mucho tiempo el juego está totalmente gratuito y queda, esto es a fecha de grabación, un día, 7 horas, 28 minutos y 26 25, 24, 23, vamos, que lo entendéis, que tenéis que correr si queréis haceros con él y disfrutar de este pedazo de juego para siempre nada, espero que os haya gustado, suscribiros, like, campanilla, si os apetece seguir y tener noticias de ofertas de juegos y juegos gratuitos para que podáis ampliar esas bibliotecas que todo el mundo tenemos y que soñamos con que sean inmensas, que no nos da tiempo ni a jugar, porque tenemos tantos juegos ya que es que no sabes pero bueno, por tener, pues ahí sigue siendo, es otra oportunidad porque este juego ya ha estado pero llega de nuevo, así que nada, espero que os haya gustado, estén felices y huyad a la luna chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias!